Gracias, hermano. ¿Puedes hablar en español? No. ¿Dónde vas? Alemania. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Ok, bro? ¡Spring! ¡Spring! ¡Gracias! ¡Ok, ok! ¡Wow! ¡Wow, mamá! ¡Van, necrued, senda! ¡Hendá, hier! ¡Hendá, hier! ¡Excelente! ¡Woo! ¡Hendá, ¿eh? ¡Wait, un momento! ¡Ya! ¡Fertig! ¡Ya, fertig! ¡Woo! 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 ¡Hendá! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal!